Hola Dinos como estan el dia de hoy, hoy les traigo el primero de los videos en nuestra serie de 3 videos sobre las 3 principales consolas y las cosas que odiamos de ellas No malentiendan ninguno de estos videos, Dinos claramente somos amantes de las 3, no discriminamos incluso de los moviles y de la PC obviamente, pero bueno la PC no tiene muchas cosas malas pero Xbox, Playstation y Switch tiene varias cosas que todos los gamers odiamos y hoy les traigo la edicion de Xbox y no solamente del One, no solamente del Series X no solamente el 360 de todos los Xbox Así que ya sin mas dilacion vamos directo al primer punto y este es obviamente el elefante rosa en la habitacion tenemos que sacarlo del camino y son las pilas Muchisimas bromas, muchisimas personas que critican a Xbox dicen que la principal cosa mala o estupida de alguna manera de un Xbox es que sus controles siguen ocupando pilas En defensa de Xbox esto es parcialmente cierto porque en realidad puedes meterle unas pilas recargables y no de estas que se recargan en, osea que son literalmente la pila sino un bloque de pila recargable que se puede estar recargando con el micro USB o si no quieres hacer eso directamente puedes conectar tu control con un micro USB a la consola y no tienes que estarlo cargando ni ponerle pilas pero la verdad es que si lo comparas con el de Playstation, bueno el de Playstation tiene la pila interna esto si puede llegar a ser bastante molesto sobre todo cuando no estas consciente de que existen otras alternativas y piensas que la unica opcion es usar pilas sobre todo por ejemplo en los Xbox pasados en los que si no tienes pilas pues no realmente habia veces en las que no podias ocupar el control si bien hoy en dia eso se corrigio un poco y tambien las personas de Xbox han dicho muchas veces que el hecho de que sigan ocupando pilas sus controles no tiene tanto que ver con si pueden o no quitarle las pilas claramente pueden hacer un control como el de Playstation y no es como que no tenga la tecnologia para hacerlo sin embargo ellos dicen que no lo quieren hacer simplemente por el hecho de que ponerle pilas le da una mayor vida al control es mas reutilizable porque como sabemos en Playstation y esto va a estar en su propio video pero algunos de los controles de Playstation despues de un rato de estarlos usando la pila empieza a tener mucho menos vida y puedes usarlo sin estar conectado muy poco tiempo empieza a ser una pila de desgastada lo cual es normal este tipo de cosas se las evita Xbox poniendo pilas pero bueno no se puede tener por ahora de todo asi que definitivamente es el elefante rosa las pilas es una de las cosas que odiamos de Xbox el siguiente punto viene de forma de videojuegos que al final es la cosa para lo que es el Xbox y es los pocos exclusivos que tiene la consola si bien muchas personas no les interesan y la verdad es que ultimamente he tenido conversaciones con varias personas que dicen que realmente no les interesan las exclusivas porque la mayoria la mayoria de los buenos juegos estan en todas las consolas son multiplataformas incluso en PC cuando hablas por ejemplo de Resident Evil o The Witcher o algunos otros juegos sobre todo los free to play como Fortnite o Warzone y todos estos juegos que son lo que la mayoria de personas juegan pues bueno no hay problema si Xbox tiene o no exclusivas pero para los gamers que realmente nos interesan las exclusivas Xbox tiene un punto menos en eso definitivamente si bien muy probablemente lo corrijan con la adquisicion de Bethesda que probablemente les de unas exclusivas muy buenas como The Elder Scrolls o Fallout la verdad es que por ahora en todas las generaciones pasadas y lo que va de esta no se sabe realmente de una exclusiva que sea muy muy prometedora si bien hay algunas como por ejemplo Ori and the Will of the Wisps y algunas otras como las clasicas pero ya hablaremos de eso un poquito mas adelante Xbox realmente si coge un poco en el sector de las exclusivas y les dije que hablaríamos un poco mas adelante porque el siguiente punto es sobre los pocos exclusivos buenos que tiene Xbox y como les saca todo el provecho posible recientemente escuché a un amigo decir que Gears 5 fueron patadas de ahogado para Xbox y si bien no estoy del todo de acuerdo porque la verdad es que Gears 5 es un bastante buen juego no está mal, no bajaron la calidad realmente, tampoco la subieron y ese es el problema sacan y sacan videojuegos de la misma franquicia sin muchísimo cambio y esperan que venda como vendieron los primeros o mejor aún podemos estar seguros que la trifuerza de Xbox es definitivamente Forza, Gears of War y Halo definitivamente estos son los 3 exclusivos mas grandes de Xbox y por lo que muchos de los fans de Xbox discuten que Xbox si tiene exclusivas si bien se las tiene y si existen estos juegos que son buenísimos algunos de ellos, algunos otros también son bastante malos y la verdad es que Forza la pondremos un poquito de lado porque pues tienes que ser muy fan de los coches específicamente de la serie para que realmente te interese si no eres tan fan Forza no es un juego que vaya a todo el mundo Gears of War y Halo son bastante buenos y si bien han ido innovando y han puesto muchos de los estándares de lo que es un buen shooter sobre todo en el caso de Halo y la escena competitiva de ambos juegos es magnífica, muy grande la verdad es que si es un poco como su única vaca que les da leche y la deslechan hasta más no poder y ahora que estamos hablando un poquito de Dino sobre la escena competitiva de estos juegos creo que es importante mencionar también los servidores de Xbox por mucho tiempo se supo que bueno Playstation tenía el online gratis por un rato ya no lo tiene y Xbox siempre tuvo el Gold y de alguna manera como tu pagabas el Xbox Gold o la membresía para jugar online tu esperabas que los servidores fueran magníficos como todo el mundo cuando pagas algo esperas una buena calidad sin embargo con Xbox no siempre ha sido este el caso y la verdad es que si bien los servidores no son los peores no estamos hablando de Nintendo ya vendrá el video sobre eso los servidores de Nintendo realmente son una papa no estamos en esos límites pero dinos pónganse en unos 5, 6, quizás 7 años en el pasado cuando el Xbox 360 estaba muchísimo más fuerte y era pues lo importante en ese momento los servidores del 360 la verdad es que si no estaban tan bien comparados con las de la competencia y sobre todo el hecho de que tenías que pagar este Gold para poder jugar en línea con tus amigos y todo esto que bueno también en ese tiempo no era tan popular pero lo hacías de todas maneras y te dabas cuenta que los servidores eran también un poco una papa la verdad es que si molestaba bastante antes de ir con el siguiente punto rápidamente dinos, síganos en Facebook vamos a estar subiendo videos exclusivos de esa plataforma así que estén seguros de seguirnos y próximamente vamos a estar haciendo streams tal vez en Facebook, tal vez en YouTube, tal vez en Twitch ya veremos simplemente quería recordarles suscríbanse, síganos en Facebook y vamos con el siguiente punto el siguiente punto dinos es un punto bastante triste porque la verdad es que Xbox tenía algo mucho mucho muy bueno entre las manos que no supieron ocupar y esto es el Kinect el Kinect fue un desperdicio absoluto de parte de Xbox y de Microsoft para específicamente para Xbox más bien fue un desperdicio de Microsoft para Xbox porque la verdad es que la tecnología Kinect se ha utilizado de maneras muy creativas incluso hay personas en YouTube que hacen cosas increíbles con el Kinect porque en sí la tecnología es muy muy buena fue uno de los primeros dispositivos realmente populares que empezaron a vender esta idea del VR o de la realidad aumentada y que la verdad es que funcionaba muy bien y se veía como algo muy muy prometedor sin embargo Xbox no le supo sacar provecho como lo han hecho hoy en día quizás algunos desarrolladores de VR y los juegos que empezaron a sacar para el Kinect eran mediocres es poco eran muy 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 mediocres y además son muy pocos hasta hoy en día Xbox quiere seguir dándole vida a este proyecto de Kinect pero la verdad es que ya todos perdimos la esperanza Kinect no va a pasar o por lo menos no con ese nombre quizás después salga algo más prometedor pero por el momento creo que estamos bastante bien con el Oculus Rift o con el VR de Playstation hay muchas otras opciones y Kinect se ha desvanecido a pesar de haber sido una muy buena idea en un inicio el siguiente punto de irnos a hacer el penúltimo y este es un poco una combinación de varias cosas la verdad es que no es algo que realmente odiemos porque es algo muy bueno pero tiene que ver con el Game Pass el Game Pass en sí es una cosa que muchas personas odian otras tantas lo aman la verdad es que personalmente yo no lo odio y no creo que la mayoría de personas lo odien porque es una gran idea es prácticamente un Netflix pero de videojuegos ¿a quién no le gusta esta idea? definitivamente es muy muy buena y la verdad es que yo personalmente sí espero que esta iniciativa se empiece a llevar más a todas las demás consolas en Nintendo y que Playstation le meta más a su Playstation Now y se empiece a hacer más de esto una costumbre entre las consolas porque a mí personalmente se me hace una gran idea sin embargo lo que sí odio y es un poco una queja personal quizás hay algunas personas que no les parece tan malo pero algo que a mí sí no me gusta es que saquen los juegos del Game Pass tan rápido o que lo saquen en general digo si estoy pagando la biblioteca y yo la vi cuando la pagué es porque quiero jugar los juegos que están ahí y quizás están en mi lista para jugar próximamente y de repente ves que están también en la lista de juegos que próximamente van a quitar del Game Pass esto es un poco de amor-odio porque al mismo tiempo te obliga a jugarlos pronto y de alguna manera vas subiendo solito algunos juegos de categoría en tu lista y es un poquito interesante pero también es muy estresante y te crea una ansiedad increíble así que bueno el Game Pass es bastante bueno pero no quiten los juegos y el último punto dinos en las cosas que odiamos creo que este sí es una cosa que odiamos todos las personas que en algún momento tuvimos una Xbox 360 y es el infame error de los tres aros rojos yo al principio dinos yo era un fiel seguidor de Xbox y no es que ya no lo sea la verdad es que Xbox también es muy bueno probablemente juego un poco más de Playstation pero Xbox yo no tengo absolutamente nada en contra de Xbox pero les voy a contar una historia mis amigos dinos cuando yo era un dinito bebé tenía mi Xbox 360 tampoco era tan bebé pero bueno tenía mi Xbox 360 me divertía mucho con él tenía muchos juegos muy muy buenos en ese momento y era bastante divertido jugar con él y comprar nuevos juegos y en ese tiempo también estaba Blockbuster y rentaba algunos juegos y me hacía mucha ilusión y un día recuerdo que compré un juego nuevo la verdad es que no me acuerdo porque no lo jugué y llegué a mi casa prendí mi Xbox y de repente aparecieron estos tres aros rojos lo cual en ese momento pues el internet tampoco era tan popular así que tampoco podías realmente buscar que era eso así que le dije a mi papá y mi papá se lo llevó con una persona de estas del centro de la friki plaza de estas cosas claramente bastante ilegales probablemente bastante ilegales que te arreglaban el Xbox por poco dinero a diferencia de llevarlo a la fábrica o algo así y se lo regresaron y le dijeron bueno este es un error ya muy conocido y probablemente solamente tenga dos meses de uso cuando llegó de vuelta a mis manos yo pensé que ya no iba a ser cierto o sea que probablemente se iba a durar mucho más porque funcionó muy bien pero justo como relojito a los dos meses le volvieron a salir las tres aros rojos y ya no hubo manera de recuperarlo eso a Dinos le hizo perder muchísimo la carrera en esta generación a Xbox contra Playstation específicamente y de hecho por si no lo saben este curioso error este infame error de los tres aros rojos le hizo perder mil millones de dólares o más, más de mil millones de dólares a Xbox y a Microsoft en ventas y en muchas y en muchas cosas relacionadas con este horror que definitivamente es una de las cosas que todo el mundo odia en general los gamers en general estamos bastante de acuerdo de una de las pocas cosas que estamos de acuerdo es que los tres aros rojos de Xbox eran la muerte sobre todo cuando consideras que una de cada seis consolas en ese tiempo tenía este error así que era muy muy probable que te tocara y la verdad es que para mí personalmente en ese momento por unos años si perdió toda la credibilidad de Xbox no volví a intentar comprar un Xbox 360 y no compré tampoco un Xbox One ahora con Series X ya probablemente si lo compré sé que Xbox One no tiene estos errores pero es definitivamente la gran mancha y lo que todos los gamers odiamos de Xbox los tres aros rojos así que bueno Dinos esto es todo por hoy espero que no se tomen esto a mal para nada definitivamente Xbox es una gran consola y a mí me gustan mucho muchos juegos que me gustan pero dejen aquí abajo si ustedes son usuarios de Xbox o si no lo son cuáles son las cosas que odian de Xbox también recuerden dejarnos aquí abajo todos los juegos que quieren ver todos los por qué no servirías que quieren ver y todas sus recomendaciones para videos casi siempre los escuchamos siempre intentamos escucharlos aunque afortunadamente cada vez hay más personas así que se nos hace más difícil cumplir las cosas que quieren pero déjenlo aquí abajo eventualmente lo vamos a hacer se lo tengan paciencia Dinos síganos en Facebook pongan la campanita suscríbanse y nada Dinos nos vemos en un próximo video no se extingan adiós